Creo que nuestras jugadoras en general aquí en la Liga Española tienen una carga muy importante de partidos entre Liga, Copa, Selecciones y nosotros además Champions, así que nos viene un calendario cargadito. Pero en cualquier caso contentas de cómo está creciendo el fútbol femenino y de ver cómo todo está, unas dimensiones que nos benefician a todos. Cuando sale la bola de Barcelona sí que es verdad que piensas a ver quién sale, nos ha tocado a nosotros y la verdad que a un partido yo creo que tenemos posibilidades de poder eliminarlo. Más complicados partidos, ya lo sabéis vosotros. Muy bien, muy bien. Todo lo que sea sumar cara, exponer lo que es el fútbol femenino hoy día, creo que es bonito. No solamente que lo echan por el streaming, la puesta en escena, la gente que ha venido también al sorteo, creo que es una eminencia la persona que ha venido del cargo, porque bueno, la verdad es que yo tenía oído quién era, pero no sabía quién era y la verdad es que al final hay que pensar que toda la gente que ha remado por estar donde estamos ahora mismo, pues también sea parte de esto. Sí, muchas ilusiones. Yo además estaba empeñadísimo en que tenían que participar todos los equipos en la Copa de la Reina y bueno, pues para mí es un poco esos pensamientos que tú tienes que los haces realidad. Que todos participen en un partido y bueno, me ha encantado el sorteo. Bueno, vamos a ver. Estoy pensando también el año que viene que quiero esto ampliarlo, porque no se va a quedar aquí. Tiene que quedar en que los equipos luego de primera vez y participen también. Sí, yo creo que un pasito más de la muestra de la federación que ha puesto por el fútbol femenino, un acto muy bonito, un sorteo el más abierto de siempre con 16 equipos a un partido solo, una eliminatoria a un partido, va a ser muy interesante y va a ser súper competida, puede pasar cualquier cosa, así que yo creo que hoy un éxito. Ha sido impresionante y para mí súper emocionante ver al fin un sorteo de Copa de la Reina, como llevábamos deseando, pues muchos años, ¿no? Hay que dar muchísimas, muchísimas gracias a la Real Federación Española de Fútbol por que haya organizado esto de esta manera, porque de verdad, lo repito, es algo increíble.